Bueno, 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 los cabros ¿Qué te pasa? Bueno gente, vamos a hacer un algo nuevo de Juli Ano Sosa ¿Vale? No sé por qué digo Juli Ano Bueno Eh... Que ha sacado un tema Mi nombre es Juli Ano, llamado Jalisco, México Jalisco, México, no sé por qué se llama así la verdad No lo entiendo muy bien Junto a Oswell Y a Beni Beni Y a End... Pero esto no es Endo, ¿no? Endo, Endo Endo, no, no Y di... y di... Bueno, ¿qué tema es este hermano? ¿Qué paro? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fumada es esta? Como cartel Jalisco, México No cojo, lucha cabrón No soy Cris Jericho Te meto y te remato La madre santa La que se viene hermano No me he preparado yo para esto El problema que yo tengo es que a esta gente de PR no las conozco muy bien Se que son leyendas, se que son super old school, todo lo que queráis Pero no las encaro, nunca se que la cara de Oswell, nunca se la cara de Beni Mi hombre Juli siempre con su trape Nadie lo saca de la rama Me representa, me encanta Dios, como me recuerda a un Mairi o algo así, ¿no? Un Mairi Le mete duro a este cabrón Bueno, de hecho este puede ser Oswell Y el otro más alto, así que más morenito puede ser Beni Beni I don't know Seguimos y lo vaciamos, seguimos y nos conectamos El trabajo coronamos Nos metimos tantas putas que ya ni nos acordamos Dice dueño de la ruta, coroné, pues tocanamos Hoy la mafia lo fue Lucas con la fullet en la mano Es que versito, eh El estribillo es muy bueno, eh Aunque también te digo, como haya un estribillo de cada uno Me va a pesar demasiado Sabes, ya lo he dicho como tres o cuatro veces Ya como que, bro Eh ¿Sabes? No cojo lucha, cabrón, no soy Chris Jericho Te mató y te remató esto de médico No, 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 no cojo lucha como Mr. Reiting Lo tuyo es baking Un fulletazo y bailan hasta breaking ¿Qué diablos? Las chamacas chichan y no han llegado a los hating Aquí no se rastrilla, no andando con más DJ King En el bloque se trafica como en el Miami Vice El contrato con la calle es el de Phiniton y Vice Claro, supongo que lo han grabado por partes, ¿no? Esta gente toda en PR Y Julián habrá grabado su parte en USA Aunque bueno, ven haciendo casi lo mismo Porque PR creo que tiene ahí enlace con USA Bueno, mejor dicho USA tiene enlace con PR Es como que PR es de USA Tiene ahí una cosa muy rara Hasta tú vas a pagar el price 2023 la mano que roba bestuca Me dicen el bichote pues lo cargo como luca Producado quintero con la llave y la peluca Uff, mira Juli puede ser, ese sabor me suena mucho, ¿eh? Moff, moff Un buen Nike teche Muy buen Nike, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Pero me han grabado todos juntos, ¿eh? Siempre queda mejor, tío Un videoclip así como Con todos los artistas juntos, ¿sabes? Que a mí, a mi gusto queda mal Yo sé que a ustedes les duele Verlos con las pintas y los papeles Pero qué carajo, guapo, no quieren que me superes Y esa es la cruz Te crucifican como Cristo en la cruz Yo sé que eso está mal Pero ese fue mi rayo de luz Guau, es que, tío Es que Juli no tiene nada que envidiarle a esta gente, tío En trap, sobre todo, o sea Juli es un hijo de puta Oh, yo sé de ser mexicano Es que, tío, ya tengo un estribillo aquí Hermano Que se me va a saltar por la cabeza, hermano Soy grillerico Te meto y te remato vestido de médico Los muchachos con los dracos La vida la vivo como la del chapo La corta con la jersey yo la tapo Chanteando y matando Me dicen el demoniaco En el Bacu siempre tengo Smukon y Gelato Yeah Cabrón, no voy con las malas vibras O si no te voy a quemar Como yo quemo las libras Hermano, es que En PR Nace O sea, ya cuando están adentro Ya cantan, ¿verdad? En plan Están dentro del vientre Y ya están tirando punch La verdad No sé Es que es una locura Aguantan el calibre Que aquí se calibra Se mueren si los pillo Cuando salgan de vibra Pero claro, este chico Que tendrá 18, 17 años No sé cuántos tendrá Pero claro, para tirar estas barras ya Es porque ya las ha perfeccionado Durante 5 años A lo mejor los 6 o 7 Te doy claro O más Que lo ocurre, hermano Me envidian porque yo vivo cabrón Para las baby Perco la bella Queren Somos 1500 Desde Alejandrina Vaya Bomba Es un huele bicho cabrón Yo soy el guapo Son un barrio Rompió ese chico Me gusta mucho Y la personalidad Y la personalidad Como que ya lo tiene Super asimilado Suena duro Real trap Esto es strap, hermano Me gusta Me gusta Me gusta mucho Ah pues si es sendo Si era el sendo Que conocemos Guau Es que esa voz es irreconocible No pueden hablar de matarme Yo tengo satélite Donde quiera que me paren Pues he ido me agitando Los mares a rodillas Para que me alaben Yo no me monté Me bajo pero sin careta Para que tire un foto Y me graben Para Para ya Para ya Ya basta Me monté y me bajo Pero sin careta Para que tire un foto Y me graben Y le vuelcamos el carrusel Si tienen cojones ¿Qué van a hacer? Los villanos lucy Vuelco en tu maigel Puseando esta gente Flomenco el felo Es que este tío Tiene un chanteo Cabrón Puff No van a entender Que tener poder Se van de tres en tres Me dice Larry Visito el negocio Con depósito Controlo Como cartel Jalí con Mágico Bueno lo voy a escuchar más Porque supongo que ahora Esto ya Listo el video Vaya puto temazo hermano Juliano Tío es que Eh No sé De repente Te saco un tema Con Oscar Con Benny Benny Con Endo Y con Jonel TV No entiendo nada Que locura Bueno gente Gracias por la relación En cuanto a Trapp Esto es un día Mejor sé Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¿Qué?